Aunque sin dar cifras, la Secretaría de Desarrollo Económico reconoce un subejercicio de varios millones de pesos por el cambio de administración, pese a la entrega en mayo de 10 millones de pesos a pymes de tres municipios. El beneficio alcanza ocho empresas por medio del Fondo para el Desarrollo Económico de Quintana Roo, el FODECRO, para incentivar empresas establecidas en Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Otón Pompeyo Blanco. Tania Ortega García, directora de promoción económica de la sede, acepta el retraso en la entrega de recursos en varios programas, lo que atribuye al relevo en el gobierno estatal, aunque asegura que ya se retorna a la actividad normal. No se aplicaron el año pasado, entre por los tiempos del cambio de administración, entre que se vinieron encima los proyectos que ya se tenían contemplados, entonces ese año lo que se está retomando, a partir de abril que entra la nueva administración. Comenta que poco a poco se retoman los programas para evitar la pérdida de recursos o que se canalicen otras entidades porque no se aplican en la entidad y precisa que actualmente se evalúan los proyectos más urgentes. Ahorita se está abriendo más incubadoras, no solamente en la zona norte, sino también se quieren abrir espacios en la zona sur. Se está abriendo más capacitación para pequeños y medianos empresarios, sobre todo traer empresarios y pequeñas empresas del sur al norte para que puedan abastecerse. Tania Ortega refiere que pese a todo, las proyecciones de la Secretaría de Desarrollo Económico son buenas para lo que resta del año, pues se calcula la apertura o rescate de 300 pequeñas y medianas empresas en todo el estado. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.